...no lo ha soltado, cobró cada una de las infracciones que se cometieron. Maradona. Se venía Prince a la marca. Borruchaga. Ruso. Por adentro Pedro Pasculi. Vamos Pasculi, primero Pasculi, 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 gol. ¡Gol! Vamos Pedro, todavía gol. ¡Gol argentino! Pedro, Pablo, Pasculi a los 43, la Argentina 1, Colombia 0. Ahí está Pasculi definiendo como en Argentino Juniors. Ratificando su condición de goleador. Ahí está Ruso, Troviani que la deja pasar, Pasculi que remata y pone el partido 1 a 0. La jugada la había arrancado Diego Maradona tirándose atrás, arrancando por la derecha. Bien definida por el equipo argentino que tenía dominada la situación. En un encuentro... Sí, se venía cerrando Córdoba. Trocero. Diego. ¡Apa! Se le fue a Prince. Sigue Trocero. Esperando el pase de Maradona. Hay infracción cometida por el libero Molina. Imparable Diego en el arranque. Tirándose atrás y los jugadores colombianos, como fue costumbre, observen. Ahí se va Diego. El libero con la pierna izquierda a voltear. Molina antes que Maradona. Se va Prince a buscar el centro. Llega Prince. Gol. Gol colombiano. A los 15.30. Prince. Ahora Colombia y la Argentina están 1 a 1. El entusiasmo de la gente, de este público colombiano, que gritaba cuando se iba a ejecutar el tiro de esquina. ¡Prince, Prince! Porque fue el autor del gol de Colombia, de la misma manera, ante Perú. Observen. La llegada de Prince. Filiol, que había quedado arrodillado dentro del área chica. Resbaló el arquero argentino. Trocero Yusti, Burruchaga, pide para Cully. Aquí está Pedro. ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Cully! ¡El argentino! ¡Pedro, Pedro! ¡Pasculi! Dice que la Argentina le gana a Colombia. 2 a 1. Allí está el cabezazo. La pelota para Burruchaga, Pedro, que lo hace pasar. La pelota que da en el pie del guardabaya y defiende muy bien el goleador de Argentino Junior. Apareció esta tarde aquí, en toda su dimensión. ¡Ahí está! Las dos oportunidades que tuvo Pasculi, definió y pone al equipo argentino en ganancia. ¡Otra vez! Misión de zona de la barrera. Se acerca también Burruchaga. Todos los colombianos están defendiendo. Volcado sobre palo derecho al arquero. ¡Vamos, Diego! ¡Tiro de esquina! Lo cedió Luis Gómez. ¡Ay, si Coelho hiciera respetar la distancia! ¡Qué posibilidades tendría Argentina! ¡Observen! Allí va Irriego. Y los colombianos dando pasitos se le van encima. El arquero, estupendo, ¿eh? Era el tercer gol argentino. Maradona. Vamos, Emberador. Prince el papelón. Sigue Maradona. Llega Barbas. Maradona. ¡Maradona! ¡Palo! ¡Palo! Es dominador absoluto el equipo argentino. Afirmado. En Barbas. Observen. Bien Burruchaga. Maradona. Dando la pelota en una pierna del jugador colombiano. Y pega en el travesaño. Afirmado en el trabajo de Barbas. Insistimos. Lo mejor de la Argentina en este momento. Quiso entregar la pelota para no dejarlo en posición adelantada. Y allí vino la falta. Pero era un contraataque rapidísimo y justo del equipo argentino. Marcelo Araujo. Burruchaga. Maradona. Burruchaga. Vamos Burru. Vamos Burru. Golazo. 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 Gol. Argentino. Primero en el grupo uno. Ahora con gol de Burruchaga. La Argentina le gana Colombia por tres a uno. ¡Qué gol! ¡Qué golazo, señores! Es espectacular. Se veía venir el tercer gol argentino. Ahí Diego. Muy bien Burruchaga. Desde una posición difícil. Clavó el derechazo en la entrada. Del primer palo en el ángulo. Gana muy bien la Argentina que es netamente superior a este equipo colombiano. Jugando muy bien además individualmente. Y viene buscando el cuarto. Sigue Maradona. Empujaba Sarmiento. ¿Qué le vas a hacer, Diego? Faltan tres minutos. A Maradona en el segundo tiempo, ocho faltas. Y en total, Gustavo. Nueve, once. Gustavo González nos ha llevado a las faltas del segundo tiempo. En faltas, los colombianos ganaron en el primero. Por lo menos hasta aquí. Tenían veinte. Digo, quiere hacer su gol. ¡Maradona! Allí va. Diego. Combado. Se le fue arriba. Marcelo Araujo. Diego Maradona. Ruso. Acompaña a Derticia buscando el cuarto gol. Aquí está Derticia. Molina como último hombre.